Manuel ya terminó esto, ya no más falta soldar, pero el herrero no trajo su máquina, dejo que mañana que para soldar todo dio calor, y dice que va a agarrar el de abajo, este que, que medida va, y si lleva el ángulo, el marco completo, que onda, y ya está aquí descombrando el perrito, el planchón este para empezar a echar el aceite, lo tenía empayado Manuel con veneno.